Chavos, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, nueva temporada, joder, a ver, el día de ayer, uff, estaba bien encabronado con este videojuego, estaba tratando de llegar en mi cuenta chiquita, en mi cuenta de Splashito, a la 6825 para llevarme ese comodín, no, olvídate, puro pinches cartas al 14 con mi zap, wey, un zap al 14 como jode cuando vas con Lock, wey, y te mata todo con un zap, pero bueno, nueva temporada, así que vamos a... Dejarnos dinero, a dejarnos dinero, es verdad, esto ya está, ya no me está gustando este juego, ya está pasando a ser bastante, bastante feo, también tengo cuatro cuentas en las cuales vamos a abrir el cofre del clan de, pues, el top number, number one, por cierto, también vamos a pedir cartita aquí que estaba pidiendo, no me acuerdo, creo que bola de fuego, aunque creo que mejor voy a dejar de pedir bola de fuego, ya que igual van a dar un comodín en este paso, así que con el comodín, perdón, con el libro, voy a... Voy a subir mi bola de fuego al 14, así que mejor comienzo a pedir puerquitos, a ver, entonces pedimos puerquito, y ahora sí, entonces vamos... ¿Por qué? ¿Por qué? El pago se realizó con éxito Que divertido dejarme dinero en este videojuego En serio, muy divertido Pero bueno, tenemos 34 días, por cierto, es muy probable Que el día de hoy haga un directo por Twitch jugando Clash Royale, consiguiendo Algunas coronas, por cierto, me acuerdo de cuenta que estamos En la arena En arena real, no, ¿cómo se llama esto? Arena real, no, esto es arena real Bueno, el que era, 2000 copas Por aquel entonces A ver, me dan orito y entonces Ahora sí vamos A abrir el cofre ¿Qué legendaria quiero en esta cuenta? No me acuerdo Creo que estaba, era Creo que princesa Bueno, no me acuerdo que carta se ocupa en esta Pero mira, mientras no me des aveso de lava yo me quedo feliz No me des aveso de lava No me des aveso de lava Es que me faltan tres Bueno, no importa, mega caballero Igual también me agrada el mega caballero ya que Voy a Quiero maximizarme un mazo De mega caballero O peca Bueno, mega caballero O peca Es que no, no me acuerdo Se lo vio bien y ju Este Va con peca o con mega caballero Así que también Está ok No, si era este Creo que si era este No sé, no me acuerdo Quiero maximizarme este mazo Aparte el peca seguramente sea la carta que suba al 14 este mes Ya que pues hombre, tengo un chingo de comodines Y acá van a dar un comodín épico Porque por cierto, el día de mañana ya estaré subiendo un video Pasándome este desafío Hombre, lo espero pasármelo al menos Y yo creo que el peca va a ser la épica que suba al 14 Al menos en esta cuenta Antes de empezar a jugar vamos a abrir mis cofres de mis demás cuentas Vale Eh, vale A ver, aquí está A ver, por un momento lo vamos a dejar abriendo esta cosa Abrimos este cofre de por aquí Y, a ver Aquí lo que quiero es tronco Eh, a ver ¿Qué te voy a decir? Me gasté 4 comodines en el tronco Me hubiera encantado más en la princesa Si te soy honesto Pero es que olvídate Me salen con un wey lanzadardos O un Wey, por cierto Me salió una Un, 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 un mazo de mirror ¿Dónde estás? Eh, mazo de mirror Mazo de mirror Mazo de mirror Wey No, tenés el mazo de mirror ¿Hace cuánto me enfrenté al mazo de mirror? Bueno, lo único que sé es que traía el desgraciado de una princesa al 14 Y olvídate Mi tronco no servía pa' nada Así que tengo que subir el tronco primero Así que si este cofre me da, eh Un tronco Yo realmente estaría bastante feliz Porque si no mal recuerdo Creo que tengo un comodín O estaba soñando No lo sé Eh, por favor Por favor Dame Un tronco Dame un tronco Un tronco Bueno, hoy es el día Bueno, a ver, la desbloqueamos No me va a quejar Porque si en esta cuenta no la tenía Es todavía un poquito mejor Muy, muy feliz Eh, que sí, que sí quita A ver, eh Pan Necesito esta pandilla Uh, por cierto Uf, amigo Esta cuenta Esta cuenta está mamadísima Eh, con el día de mañana Me van a dar un cofre Un Libro épico Voy a subir mi desta Al catorce Eh, cuando termine Mira, tengo seteciento Bueno, novecientos Perdón Comodines Bueno, de hecho es que ya la puedo subir Al trece A mi pandilla Y tengo un libro Eh, de comunes Que nos dieron en la temporada Pasada en el pase gratuito Así que Pandilla también sería el catorce O sea De locos Eso sí Eh, el oro No es tan de locos Si me lo preguntas Y también, por cierto Esta temporada En el gratis Va a haber un Un pase Un pase de estos Para la de esta Así que también Se tendría el de esta El catorce Esta cuenta está mamadísima Eso sí Pues mi pobre Mi pobre infierno Al diez Eh, ahí hace Hace lo que puede ¿Sabes? A ver, vamos a pasar entonces A la siguiente cuentita A ver, cofre de primero En este juego Montapuercos Así que me vendría Bueno, comodines Bueno, a ver Realmente es que no No quiero el comodín No, no, no No quería el comodín Tengo tres de cuatro El comodín realmente Era lo que menos quería Lo que menos quería Lo que más quería Era un megacaballero Si me lo preguntas Eh, megacaballero A ver, en esta cuenta Si lo que quería Era megacaballero ¿Dónde tenía? Aquí Para, para cambiarlo Por el peca Porque pues pobrecito A ver, eso sí Ya como tengo Tres comodines Igual lo mejor Aunque tampoco tengo El tronco ¿Ves? Es que aquí Hubiera preferido Tronco o megacaballero Cualquiera de esos dos Hubiera estado fenomenal Eh, pero bueno Yo creo que voy Mira, voy a gastarme Un comodín En la montacarnero Y, oh, oh Me equivoqué No quería No quería pucharle ahí Al montacarneros Y a la bandidita Eh, bueno Me gasto el oro ¿Qué más da? ¿Qué más da? Me lo gasto También en la bandidita Pero bueno A ver, realmente Esta cuenta De las cuatro Que juego actualmente Es la que menos Me importa Eh, de todas Mis cuentas Incluyendo la grande Esta no sé por qué Pero es como que La que más ilusión Me hace Me dieron como No sé por qué Vi como que Algo legendario No lo sé Ya estoy loco Como de la que más Me hace ilusión No sé por qué A ver, realmente A mí me encanta Jugar golem Bueno, me encantaba Y antes era buenísimo Y, pues no sé Me quedé con Con la Con la de esa Espérate ¿Qué es lo que Estaba necesitando? Eh, tengo un comodín ¿Verdad? Sí, tengo un comodín Eh, entonces Realmente la legendaria No importa Si me lo preguntas Entonces la legendaria De las que me vayan A dar aquí Realmente Eh, no No me interesa Eh, de mucho Por cierto ¿Se está grabando? Sí, se está grabando Bueno, mira Comodín Perfecto Eh, no sé En qué me lo va a gastar Si me lo preguntas No tengo la más Mínima idea Eh, perfecto Ah, aquí estaba Piendo esta cosa Y, bueno Uf A ver, tengo dos A ver Creo que lo ideal Sería gastarme En el tronco Para subirlo al diez Pero Es que no lo sé Amigo Es que no lo sé Tengo un libro De comunes Que por cierto No sé en qué Me lo voy a gastar Tampoco Yo creo que sí Voy a gastarme El de este Y ya Lo subimos de nivel Que aquí mira La cantidad de oro Que tengo, eh 245 mil De hecho Es creo que La cuenta en la que No sé De las que más he jugado Pero bueno Eh, vamos a jugar entonces Ahora sí Eh, unas cuantas partiditas En mi cuenta grande Vamos a tratar de De jugarla ¿Jugamos en ladder? Uf Uf No sé No sé, no sé Por cierto Ya, ya ando maxiando Mi mazo de log Mira, 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 mira Bueno, el oro El oro me duele gastar Me lo siento Pero no me lo voy a gastar Voy a seguir jugando Con este mazo De que me hice En el video pasado De montapuercos Con reina arquerita Al nivel A 13 Así que vamos a jugar Con esto En ladder Acaban de recetar Las copas Así que seguramente No sé Si me voy a tapar Con otra gente Uf Perdón por eso En serio Es que no sé Por qué hace ese Maldito ruido Eh, a ver Empieza con esquelet Otro Es que lo digo Amigo ¿Por qué? ¿Por qué puro dos? ¿Por qué en estas copas Juegan puro maldito 2 con 6? Puro 2 con 6 Amigo Ok Eh, creo que igual Me maloqué aquí Con el puerquito Pero bueno Bueno Que ganas de maxearle En serio A mi luck Y enfrentarme Ahora sí Con los 2 con 6 A ver Este no es un 2 con 6 Común El común va con Cambió mosquetera Por lanzafuegos Ok Si me lo preguntas Creo que Me Me agrada El cambio que hizo Creo que es mejor Mosquetera Que el Que el lanzafuegitos Así que Bueno A ver Ponemos ahí A la A la Queridísima Aquí es donde me sale Con un zapo El 14 Ah no No es un 2 con 6 Ok Vale Creo que era un 2 con 6 Pero pues ya me salió Con muchas cartas Que Que los 2 con 6 A decir verdad No van A ver Cicla como un desgraciado Pero igual Como un desgraciado Va a perder la torre Del otro lado O sea Tú ciclale lo que quieras Amigo Tú Échale muchas ganas Brother Échale muchas ganas Que igual Esto parece ser Que va a ser una win Eh A ver A calmarnos A calmarnos Porque Muchas Muchas Y bastantes más partidas Me han remontado Diciendo No ya esto es win Eh Nada ni madres amigo Lo de Esto ya es win Que te lo crea Que te lo crea tu mamá Porque Porque tú la verdad Como que no sos Demasiado bueno Como para Para sostener Semejante barbaridad Que acabas de decir Splush Ok A ver Por qué lado me vas a atacar Amigo Eh Mira mejor voy a proteger La de esta De este lado La de esta De este lado Para la defender La de esta Del de este Entendido A ver Yo únicamente Pues No 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 Wey Joder 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 Pedrín Joder Pedrín Bríncale Bríncale Papá Si 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 Creo que Igual Malo Que Al lanzar El Porquito Del Otro Lado Pero Bueno Ok A ver Ponme Tu 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 Mira 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 Cañoncito Mira El Cañoncito Mira El Cañoncito Pa' Su Cañoncito Nos gastamos La ulti Pa 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 Mira Mira La Torre Mira La Torre Mira La Torre Amigo Mira La Torre No Ni Madre Yo Quiero Si No Es Mucha Molestia Ay Mierda No Me La Lleve Wey Esta Feo A ver Por cierto Ya que Tenemos El Añadir Cola Vamos A Ponerlo Porque Ya ve Daniel Dale A A Añadir Cola Iron Scythe Vale A ver Del Clan Infinity Así Que Le deseamos Una Muy buena Suerte Con Un Lanza Fueguitos Como Por Aquí Le lanzamos Un Porquito Con Un Duentes Y Me Va A Lanzar Por Aquí Un Mega Caballero Yo Me A Mimir ¿Verdad? Un Golpe Así Que Yo Con Eso Me Quedo Bastante Feliz Y Bastante Contento A ver Ahora Tiene Que Defender A la Mosque No Se Que No Se Por Que Me Da La Impresión De 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 Es Que Últimamente Como Que Lo Veo Mucho Y La Verdad Que No Me 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 Agrada Valkiria A ver Espérate Ven Para Atrás Uf Rayo Ay Mamá Ay Mamá Ay Mamá Eh Ok El Forzudito No había lanzado El puerco Justo aquí En la orilla Para que Se fuera Para allá Incluso Valiéndole Madre El Forzudo Por A ver Ya no sé Realmente Espérate No Uy Creo que Lo había lanzado Tarde No sé Que carta Tenga Para Para Atacarme Así que Me voy a guardar El caballero Porque Se ha jugado Mucho Bárbaras De élite Y la verdad Uy Shit Espérate No 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 Uf Aquí El rayo Iba a poner La arquerita Por aquí Pero es Que el rayo Jolín Bueno No voy a poner El porquito Bueno Me pasa que Nisca Lo tengo En ciclo Porque No me gustaría Que me pegara Ahí un rayo Bastante guapo Ay Se te va a sacar Esta vida Desgraciado Maldito Infeliz Espérate 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 ¿A dónde vas? ¿Por qué le vas? ¿Por qué apuntas A la torre Cabrón ¿Por qué? Deje ahí En paz Deje en paz Deje en paz Deje en paz Mira Si me lo preguntas Creo que igual Mejor prefiero cambiar De torre La verdad No me agrada Del No me agrada Del todo Ojo Ojo los benditos O se tiene que gastar Flechas A ver Que si no Si no Esos benditos Le hubieran hecho Estragos Por ahí A ver Todavía no tiene La La jaula Del Fusudo En ciclo Así que Uno Ay virgencita Ay virgencita Ay virgencita de Guadalupe Ay virgencita de Guadalupe Yo sé que No hablamos mucho Pero me Me echas Me echas la manita Porfa Me echas la manita Porfa No amigo No tengo forma De llegar Uf Aquí Aquí está feo Aquí está feo Aquí está feo Ojo Ojo La reina Amigo La reina La reina Ay No Ok Me acabo de emocionar Cabrón Con esa bola de fuego Eh No amigo Aquí va No sé Aquí le voy a meter Un rayo Uf Espérate 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 Pega Pega Puerquito Pega Puerquito Pega Puerquito Grande Puerquito Ay dios Como te amo Puerquito Mira Un besato Uy Cofre Mágico Uf Ese Puerquito Amigo Amigo Pero la reina Arquera con la habilidad Tú Uf 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 50 gemitas Muchas gracias Me las quedo con mucho 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 cariño Y me voy a gastar una llavecita Que justo es la última que me queda Para abrir este cofre Mira Estaría fenomenal que me tocara aquí un Un campeón Que no sea la reina Que era de preferencia No No es cierto No Es Mucha suerte Mucha suerte A ver No sé realmente cuántas cartas se necesiten Pero comunes me faltan todavía un chingo Así que Pues no Me van a dar entre madre Y camote A ver Entonces Me encantaría un peca La verdad Muy bonito La verdad Muy bonito mi peca Pero bueno Al menos me dieron 4 comodines Así que Así que Fenomenal Vamos a jugar otra partidita Pues Vamos a jugar una tercera Y a ver Que es lo que me sale Contra el señor Bitmium A ver Empieza con pollito Así que le ponemos pollito 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 Ahí está Pollito Brinquele capullón Brinquele campeón A ver Me hizo 300 de daño Así que eso está feo Eso está feo Y la verdad Que no le agrado No No voy a poner Nada más Para acompañar eso Me duele Pero lo siento Te tengo que dejar morir Era una obligación fiscal Porque si no Me iba a caer el SAT No Lo que se me va a caer Es el SAT Pero no era real ¿Sabes? Nada no es cierto Bueno sí Bueno espero que no A ver Lanzamos porquito Acompañado de esta querida Mosky Y a ver Con qué es Con lo que me va a defender Un mega caballero Que eso no me gusta No me gusta Nada Y cuando digo nada En verdad me refiero A cero Me desagrada Bastante A ver No Uy la lanza fueguitos Uff Hice mal Lo hice mal Lo hice bastante mal Ok El wey de este Del elite tier Ok No sé hasta qué punto Fue lo correcto Haber utilizado la habilidad Pero bueno A ver Me dan aquí mucho elixir Me encantaría Haberla dejado con vida Pero no se va a poder Ahí viene otra vez El dragón infernal Va a dar uno Va a dar dos golpes Me encantaría un tercero Pero eso no va a ocurrir Ni en Pepe Vale Uno Dos Tres Y ponemos esto por aquí Asumiendo el poquito daño Mira mejor voy a poner unos duendes Y no voy a dejar que ese wey conecte Porque igual me va a hacer unos doscientos de daño Y si me lo pregunto Realmente prefiero Ser feliz Si me lo pregunto A ver Ya si me das a elegir Ser feliz Sería fenomenal No sé qué hechizo grande tiene todavía Así que esperemos Y no sea un rayo Esperemos Mira mejor voy a matar a lanzar fueguitos de una vez Y me dejo de problemas Porque la desgraciada Ahorita me hizo Me fastillo la verdad Seguramente voy a empezar con una valquiria Así que voy a gastarme la habilidad Porque uno delixir Ay dios no es cierto Mala idea Y el que dice mala idea Se refiere a una jodida pésima idea Aunque tiene flechas Que sean flechas Es mucho mucho mejor Que sean muchas otras cosas Le está dando la torre ¿Verdad? ¿Por qué le das a la torre? Ok Definitivamente esa cosa molesta más que Que mi mamá Así que No sé Te quiero mucho más Así que Uy papá Aquí acabo de quemar mucho elixir A ver No La lanza fueguitos me va a ir Mierda La lanza fueguitos Excelente bola de fuego amigo Soy un pinche tirador de bolas de fuego profesional amigo Me encantaría decir que esta Es una cosa Ay no Creí que se murió el cabrón Ok Esta bola de fuego seguramente No fue la mejor opción No GG 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 Uff Bien jugado Bien jugado Sí Aparte mi bola de fuego Joyita Eh Debería de Es que en serio Mis bolas de fuego El día de ayer Nomás porque no se pueden ver repeticiones Ah no si que se pueden Ah no no se pueden El día de ayer Joder Le tiré un cohete A unos bárbaros de elite Uff Fenomenal amigo Me hicieron tres coronas Jajajaj Porque es que Mira Pusieron bárbaros de elite por aquí Luego pusieron un horde de esbirros Y mi cohete Pues bueno Fue Eh Fenomenal Fue fantástico Fue Muy perfecto Si me lo preguntas Ay dios Creí que me ibas a lanzar El barril de duendes ¿Por qué no vino? Ay dios Eh Vale Lockbait con Con inferno Eh No está bonito Pero bueno Eh Una carta más Y vuelvo al ciclo Con 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 el tronco Así que al menos Ya estoy preparado Para su Lockbait Si es lo que traes Oh Jijijijá 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 Vale A ver Tenía que hacer el Jijijijá Ahí eh Ese jijijijá Estaba obligadísimo Ah Vale A ver Aquí Lo que me vaya a poner Yo le voy a meter Una queridísima De esta Únicamente para De Ojo Ojo El purjito va a dar Tres Bueno dos Uf Me encantaría haber tenido La habilidad Un segundo antes Un segundo antes Y lo hubiera podido activar Y esa torre se iba out Eh Eh A ver Este Sniprox Si me lo preguntas Es un jugador De Lockbait Eh Entre malo Y penoso Pero bueno Eh ¿Qué quieres que te diga amigo? No lleva en cuenta mi ciclo Así que Yo bastante feliz A ver Comienza con pandillita por ahí Que simplemente voy a poner Un mega caballero Ojalá tener un mega caballero En esta situación Al catorce Eh Pero no Vamos a poner un caballerito Por ahí Y vamos a empezar con mosquetera Desde por atrás Tiene que defender esta cosa Con la valquiria Así que Eh Fenomenal Fenomenal Porque Eh Mi de esta madre Se va Mi de esta madre O sea Mi de esta madre A ver Aquí va a lanzar una bola de fuego Para deshacerme de De la molesta Eh Princesa Mi mosquilla Va a quedar con vida Así que vamos a lanzar esto Él va a tener que gastarse el infierno Pero Ok Infierno y tronco Eh Yo ya estoy feliz Con la cantidad de elixir Que se gastó Así que Bastante Bastante Fenomenal Eh Vamos a comenzar con Caballero Por aquí No tan atrás Por si me quiere hacer un ataque Aquí a lo kamikaze Hostia Hostia Espérate No estaba poniendo atención Para donde iban estas mamadas Eh Espérate Aguante Aguante Señora Aguante Aguante Va Ok Me activa la torre del rey Ok Va Perfecto Mira La defensa salió bien La defensa salió A ver Fue muy lamentable Fue muy pésima Pero salió Ok Salió Ok Eh Vamos a gastarnos aquí El tronquito Eh No va a llegar El montapuercos Pero Hombre Teniendo en cuenta Lo fatal A ver No me esperaba Los errores delitos Si me lo preguntas Eh Me agarró ahí un poquillo Como de Que Que está pasando Uff Ok Ya está empezando a ciclar barriles Como un jodido desgraciado Pero como tenemos activada La torre del rey Eso no es ni un solo Maldito problema Para nosotros Porque somos unos jodidos Campeons Eh A ver Aquí en vez de lanzarme el montapuercos Voy a gastarme la bola de fuego Y vamos a comenzar Mira yo ya sé Que no voy a llegar Yo ya sé Y yo ya lo estoy dando por hecho Y de hecho ya es un maldito hecho No debería tener cohete Así que voy a poner La reina arquera por atrás Que de momento Me lo estaba ahorrando Eh Bastante para Eh Uff No, no, no Muerte ya valquiria Ahí está Se murió Se murió Se murió Eh Uff A ver A ver defendido eso Con una sola Con un solo golpe Me parece un total logro Lanzamos otra bolita de fuego Por aquí Para matar a la princesa Eh Si matamos princesas Pues que mejor Que mejor Que mejor Eh Esta cosa va atrás ¿Verdad? No, de hecho iba adelante Ok, bueno no importa Asumimos esos golpecitos Y nos lanzamos al ataque A ver No hay que dejar de presionar Porque como nos centremos Todo en defensa Y cero en ataque Eh Vamos a estar un poquillo fatales Debi lanzar bola de fuego Así me hubiera asegurado De que el montapuercos Diera al menos un golpe Pero bueno Eh No tiene hechizo grande Lo único que tiene es un tronco Así que yo Bastante feliz Ponemos esto por aquí Como Nah mira Sabes que voy a asumir ese daño Únicamente porque sé que iba a tener que defender con Todo eso Uff Bueno mira Sabes que lanzamos otra bolita de fuego Y De todas maneras Eh No habría mucho que el pudiera hacernos Vamos a poner una mosquilla por aquí Esta cosa va atrás Así que me sale Eh Fenomenal Ponemos el de este por aquí Y luego ponemos Un queridísimo Ojo porquito Ojo el porquito Que dio sus golpes necesarios Lanzamos una bolita de fuego Y terminamos Con todo esto Eh Si me lo preguntas Era un pésimo jugador A ver No me siento contento De ganarle del todo a él Porque pues Muy bueno La verdad que no era Eh Nos llevamos entonces la win Con esta coronita Y subimos un poquito de copas En esta última Me dieron 29 Y perdí 26 Así que ganamos 3 más Genial Ahora si Entonces ya vamos a dejar por aquí este video Espero el video les haya gustado Este opening of chest Eh Y el día de mañana Estaremos jugando Esta Este desafío De la reina arquerita Para conseguir este Y subir a mi peca Al 14 En que momento amigo En que momento Este videojuego dice Del nivel 11 Lo voy a poder subir Al 14 Así En corto Eh Bastante Extraño Si me lo preguntas Pero pues Así funciona A mi Mi pequita Al 14 Eh Ahora si Entonces chavos Muchos gracias por haber visto el video Espero les haya gustado Dejen su like Suscribe Comenten Y todo ese show Nos vemos en el próximo video gente Adiós Adiós